¿Qué es el principio de los principios fundamentales que pertenecen al famoso libro El Kivalión de Hermes Trimegisto? Que es un libro que tiene más de 10.000 años, es conocimiento puro, sabiduría pura que está ahí desde hace más de 10.000 años y que verdaderamente lo que nos permite estas leyes con este libro son principios que nos enseñan claramente sobre la transmutación e iluminación del alma. Y todos nosotros los que estamos aquí conectándonos estamos en este proceso de crecimiento, de evolución, de transmutación, de querer mejorar, de querer crecer, de querer superar todas estas pruebas y retos que nos pone la vida. Yo sé que para la mayoría de la gente y mucha gente me ha contactado y me ha dicho, bueno, Niles, es que últimamente, de verdad, o sea, es que llueve estúpido. O sea, es una y otra y otra que la gente dice, ya sea en el plano de relaciones, ya sea en el plano de trabajo, ya sea en el plano económico, ya sea en el plano salud, ya sea en alguno de los planos, todo el mundo está como que estos meses han sido verdaderamente difíciles. Y es normal, es normal porque estamos pasando por un proceso de cambio, de cambio en conciencia, donde espiritualmente todos estamos viviendo esta revolución, unos lo estamos haciendo más conscientes que otros, pero realmente todos lo estamos haciendo porque estamos pasando a otra dimensión. Y para esto requiere hacer todo un trabajo interno y quitarnos viejas losas y quitarnos viejas armaduras y trabajar lo que ancestralmente traemos cargando, pero que ya no sirve y que hay que dejarlo y soltarlo. Entonces, precisamente por eso y asociado un poco con lo que he vivido, quise empezar este ciclo de conferencias que van a ser cada martes. Cada martes voy a estar con ustedes un ratito contándoles acerca de diferentes temas y quise empezar por esto porque me parece fundamental hablar de estos principios. ¿Quién fue Hermes? Pues Hermes fue conocido como el padre de la sabiduría oculta, lo que es este proceso de alquimia que tanto hemos oído hablar, el fundador de la astrología. Para los egipcios fue una deidad conocida bajo el nombre de Thoth. La realidad es que Hermes es conocido como el dios de la sabiduría y de él se transmina el tres veces grande. De él se transmina estos principios maravillosos que si nos los enseñaran desde chicos, si nos los enseñaran en la escuela, pero realmente no solo enseñarlos como se enseñan tantas cosas, sino verdaderamente que aprendiéramos a vivirlos, a vivenciarlos como parte de nuestra experiencia de vida y que los integráramos a nuestro ser, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma de vivirla, realmente otro gallo nos cantaría e iríamos completamente diferentes y podríamos vivir una experiencia totalmente distinta. Y para ello quiero contarles el principio, el primer principio dice que es el principio del mentalismo, que todo es mente, el universo es mental y justamente tiene mucho que ver con lo que les estaba comentando hace un rato. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, la mente lo es todo, de alguna forma nos convertimos en lo que pensamos. Entonces todo el tiempo estamos generando esa situación y lo que es creído y lo que es pensado y lo que pienso y siento armonizo, pues realmente es lo que es mi día a día. Entonces como lo que sucede es que realmente mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces conmigo? ¿Qué me va mal en el trabajo? ¿Qué me va mal en mis relaciones? ¿Qué me va mal en el sector salud? Bueno, hay cosas desarmónicas dentro de mí porque todo lo que está ahí afuera no es más que el resultado de lo que está aquí adentro. Entonces hay cosas, emociones que yo tengo que armonizar, que tengo que poner adecuadamente en otra vibración porque realmente si no estoy obteniendo y manifestando en mi vida lo que quiero es porque seguramente la forma en que yo estoy utilizando ese poder mental que tengo es en negativo. Hay gente que se la pasa, no tengo dinero, nadie se acerca a mí, nadie me quiere, el universo, Dios está en contra mí, el universo. Si yo estoy en este canal o en esta frecuencia, lo que voy a traer a mi vida es más de lo mismo. Pero si yo estoy en una dinámica completamente diferente y yo realmente me empodero pensando en que yo soy quien yo soy, yo soy Dios en acción, yo soy amor, yo soy fortaleza, yo soy alegría, quien yo soy lo estoy empoderando, pues realmente esto es lo que estoy generando hacia el universo. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad y realmente como es adentro, esto es creído y se manifiesta en nuestro externo. Entonces realmente el principio del mentalismo es ese y justamente es parte de lo que yo decidí con esta situación que entre comillas es adversa cuando hay una situación y no me gusta llamarlo enfermedad porque es una situación donde la enfermedad como tal no es más que un proceso de regeneración. Es un proceso de volver a nacer, de volver al ser, que me permite rescatar este aprendizaje. Entonces cuando a mí el médico me dice, señora, tres o cuatro meses empezar, no, yo digo no, 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 entonces esto está aquí. ¿Qué es lo que yo decido poner en mi mente? Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Entonces definitivamente parte de esta situación lo que me permitió es ver en mí misma el poder del pensamiento, el poder creador que tenemos. Y esto es algo que a todos y a cada uno de ustedes que estén en una situación difícil, les hago ahora sí que la cordial invitación para que reflexiones. ¿Cómo te estás pensando? En lugar de reaccionar, accionar. Gracias por los besos, gracias por sus corazones, los amo, gracias por sus me gusta, compartan por favor para que siga la gente, sus conocidos, sus familiares, el resto de esta transmisión y de esta conferencia. Gracias, gracias, los amo. ¿Qué es lo que tú decidas poner en tu mente? Bueno, ¿para qué me está sucediendo esto? Existe alguna razón por la cual yo no me tengo que ir de viaje, esto me queda clarísimo, y existe una razón por la que yo tengo que estar aquí, y qué tengo que aprender de esta situación, y qué tengo que ver de mí en esta situación. Ayúdame a entenderlo. Y entonces en estos momentos tenemos una gran ventaja porque tenemos grande cantidad de ayuda del cosmos, del universo, del Padre Dios, de la Madre Tierra también, de los ángeles, de los seres de luz, de los maestros, están ahí para apoyarnos y ayudarnos. Entonces, pídele ayuda, pídele guía, y la verdad es que cuando pides se te da, en la forma de pedir está el dar, y entonces realmente pide y se te dará, realmente de eso se trata. Entonces, yo aprendí mucho en este proceso, ¿no? Bueno, el segundo principio es el principio de correspondencia. ¿Y qué significa esto, no? Pues que como es arriba, es abajo. Y esto es lo que dice el Kivalion. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también es importantísimo que lo entendamos. Este principio incorpora la verdad de que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diferentes planos de existencia y vida. Esto se aplica absolutamente para todo, ¿no? Como está el cosmos, como está el cielo, como está el universo, está abajo. Esto también lo que quiere decir es que toda la información que está en este gran universo está grabada en cada una de las células de nuestro cuerpo. Todo. Toda esta información, todo el conocimiento y la sabiduría que traemos de otras vidas, podríamos acceder a él con muchísima facilidad, siempre y cuando nuestro sistema, nuestro cuerpo, estuviera lo más pulcro posible. ¿Qué quiero decir con pulcro? Quiero decir que nuestras células se han ido densificando por el tipo de alimentación, por el tipo de bebidas, por el tipo de los refrescos, el alcohol, el tabaco, las drogas. Realmente, todo eso lo que ha hecho es ir saturando de grasas en nuestras células. Y entonces lo que sucede es que no recibimos la información que en un momento dado sería maravillosa si pudiéramos acceder a ella. Y esto nos está limitando. ¿Sí me explico? El global de toda esta información está ahí. Por ejemplo, ¿ustedes se han puesto alguna vez a pensar que los chinos en esta situación de correspondencia te dicen lo que es arriba, cómo es arriba, es abajo, ¿no? La reflexología con toda la información en la planta de los pies, todos los puntos corresponden a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Esto, como es arriba, es abajo, ¿eh? O sea, realmente este cuerpo está interconectado en todos los aspectos. Bueno, pues yo también estoy conectada con mi ser superior en todos los aspectos, ¿eh? Y entonces, como es arriba, también es acá, ¿eh? Entonces, todo está aquí. Todo ese conocimiento está aquí. Y conectar con esa perla divina está en mí. Abrir mi glándula pineal, esto me va a permitir estar en una frecuencia muchísimo más sutil para estar recibiendo información en todo momento. Entonces, esto depende mucho del tipo de alimentación, la dieta alcalina que siga, o este, para estar de una manera mucho más sutil, ¿eh? Entonces, este es el segundo principio. El tercer principio es muy importante también. Es el principio de vibración. Todo en este universo, ¿eh? Está vibrando constantemente. Nada descansa. Todo se mueve. Todo vibra, ¿eh? Nos dice el Kivalion. Este principio incorpora la verdad de que todo, todo, todo está en movimiento. Todo vibra, nada está en reposo. Es más, a veces lo hacemos hasta inconscientemente, pero en México, por ejemplo, lo usamos mucho. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Porque es una vibración. Es... ¿Qué onda? ¿Eh? Y esta es la vibración. La vibración, ¿eh? Viene a través del verbo, es de hecho sonido, vibración y movimiento, ¿no? Todo, todo en este universo es vibración. Y entonces debemos de aprender a vibrar, ¿eh? Sin aferrarnos a nada. Porque todo está cambiando constantemente. Y todo está vibrando, ¿eh? Todo el tiempo. Las plantas, las rocas, todo trae un patrón de vibración y de energía. Y a través de nuestro lenguaje estamos manifestando una vibración que nos permite vibrar en alta frecuencia o en una frecuencia muy densa y muy baja, ¿eh? Si yo estoy todo el tiempo en pensamientos negativos y en sentimientos negativos, esto me va a hacer vibrar muy bajo. Y entonces me va a hacer jalar esta energía, toda la energía, este, discordante que haya alrededor. Porque entonces estoy más vulnerable a ella. En cambio, cuando estoy en la energía del amor, cuando estoy sintonizada con la energía del amor, de la alegría, de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad, mi energía vibra mucho más alto y mi frecuencia vibratoria sube más alto. Entonces, realmente influye la música que escucho, influye el lenguaje que uso, la forma en que hablo conmigo misma, la comunicación que tengo conmigo misma, está influyendo todo el tiempo. Cómo me hablo, qué me digo, me digo cosas hermosas o me digo cosas terribles a mí misma, ¿no? Entonces, toda esta vibración se ve manifestada y se proyecta, ¿eh? La gente te dice, qué bien te ves o qué mal te ves, en función de cómo estás vibrando, ¿eh? Porque realmente emites todo el tiempo una vibración. Y esto no es ocultable, no lo puedes ocultar. O verdaderamente te ves bien y estás bien, o te ves, este, fuchi, ¿no? Entonces, realmente este estado de vibración es algo que emana, emana de tu ser, emana de la parte más íntima de tu ser, ¿eh? Tu ser está gritándolo, no lo puedes esconder. Entonces, realmente esta vibración, cuando hay ciertas personas con las que vibramos en esta sinergia y hay gente con la que de pronto no vibramos, ¿eh? Porque no empatan con quienes estamos siendo nosotros. Ok, ¿sí me escuchan bien o se cortó la transmisión? Hola, hola, ¿me pueden decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, hola. Ah, ok, gracias, gracias, sí, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ok, gracias, gracias. Es que me pareció, de pronto se me fue la imagen que estaba intentando volverse a conectar, este, y entonces, como es mi primera transmisión en vivo, no sé muy bien cómo está este asunto. Voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y voy puliendo cosas, entonces, pues realmente, ahí voy, ahí voy. De todo se aprende, ¿no? Y todo se empeza. Bueno, entonces, el cuarto principio que tenemos es el principio de polaridad. El principio de polaridad nos dice, así como lo vivimos en esta tercera dimensión, todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto, lo semejante y desemejante. Pero cuando tienes un nivel de conciencia, te das cuenta de que al final todos son lo mismo. Y los opuestos son idénticos en naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que una situación que tiene luz y oscuridad, o bueno y malo, o alegría y tristeza, toda situación conlleva las dos partes. Todo, todo tiene el todo. Lo que pasa es que tiene diferentes grados, diferentes tintes, pero al final todo, todo forma parte de esa polaridad, de ese, de ese todo, ¿no? Entonces, ya en diferentes grados los extremos se llegan a encontrar. Claro, que de pronto uno dice, este, ¿cómo se unen, este, diferentes estados, si no medias verdades? La realidad es que llega un momento en que cuando estás abajo, todo al final tiene que resurgir, que es justamente también lo que tiene que ver con el principio siguiente, que es el del ritmo, ¿no? Entonces, la polaridad existe porque nosotros, los seres humanos, las personas, todo lo vemos en, me va bien, me va mal, me va, este, esto es blanco o esto es negro. Y todo es bajo nuestro prisma, bajo nuestra percepción. Y la verdad es que no existe una percepción, ni correcta, ni incorrecta. O sea, realmente, cada quien tiene una forma de ver la vida y una forma de, de, de mostrarse, pero todo al finalmente es, ¿eh? Entonces, para ilustrar esto, podemos hablar del calor y el frío, que aunque son opuestos, son realmente la misma cosa, considerando que la diferencia realmente es meramente de grados, este, hablando de la misma, de la misma cosa, ¿no? Y finalmente, este principio de polaridad nos habla de que todo en la vida sí es dual, pero que, que también lo que tenemos que generar es ese equilibrio para entender que la bondad y la maldad no son parte más que de una misma cosa y que mientras hay un equilibrio interno, todo, todo fluye, ¿no? Es como el yin y el yang necesita a uno contener al otro, no se pueden tener por separado, este, todo es parte uno del otro, ¿no? Este, uno contiene al otro, están, este, son parte de una misma cosa finalmente, ¿no? Bueno, el quinto principio es el principio del ritmo, ¿no? Y esto lo vemos constantemente, aunque a lo mejor no nos hemos, este, percatado de ello. Todo fluye y refluye. Todo va hacia afuera hasta las mismas olas, ¿no? Va hacia allá y regresa, ¿no? Se repliegan las olas y regresa, ¿no? La oscilación del péndulo, ¿no? O sea, todo lo que va, viene y regresa, ¿no? O sea, al final todo lo que sube, baja. Esto es el principio del ritmo. Entonces, todo en la vida tiene un ritmo. Entonces, cuando algo en tu vida hoy no está adecuándose ojalando adecuadamente, como tú desearas, eh, acepta esto, ¿no? Que esto también pasará y que verdaderamente todo lo que sube tiene que bajar. Y que si hoy te va muy bien, felicidades, disfrútalo, gózalo y entiende que, que, que en la vida todo es así, subidas y bajadas, este, las relaciones es así, los trabajos es así, eh, todo en la vida está fluctuando todo el tiempo. Entonces, eh, nada es estático, nada es, este, lineal, así, porque el tiempo no existe tampoco, es una forma, nada más que la vemos nosotros, pero, pero realmente nada permanece, eh, invariado. Todo está cambiando todo el tiempo. Y la realidad es que una de las cosas que, que nosotros, eh, los seres humanos lo sufrimos más, es porque, eh, vivimos muy apegados. Si nosotros entendiéramos que, que en este vibrar, en este, eh, fluir, eh, la vida te empuja a vivir siempre en el presente y la vida te empuja a vivir siempre hacia adelante, a soltar todo lo que ya no necesitas, a soltar todo el pasado, a liberarte de las cosas, este, antiguas, de las cosas que ya no usas en tu casa, este, suelta, 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 suelta. Cuanto más sueltas, más ligero de equipaje caminas por la vida y mejor te irán las cosas, ¿no? Entonces, eh, justamente, cuando tengamos una etapa negativa, entre comillas, aprendamos de esa situación, recojamos ese aprendizaje, rescatemos ese aprendizaje que tengo que aprender de esta situación, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo le puedo mejorar? Eh, si no están yéndote las cosas como tú quieres, ¿qué más puedo dar de mí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué me dice esto de mí que tengo que trabajar, sanar, mejorar, encauzar de otra manera? Realmente, esto es parte de lo que cada quien tiene que empezar a trabajar conscientemente. En la vida nada sucede porque el universo te haga fregaderas. La realidad es que todo es algo que hemos elegido nosotros y lo hemos elegido desde antes de venir acá para aprender, para crecer. Entonces, si estamos constantemente aprendiendo de las situaciones que nos pasan, nos vamos a volver realmente más sabios, este, porque aprendemos a través de las experiencias de vida. Eso es lo que hemos venido justamente a recordar, este, aquí hemos venido a recordar y recordamos a través de esas experiencias que nos permiten ir acumulando cada vez más conocimiento y cada vez más sabiduría. Entonces, lógicamente, esto siempre te lleva a ¿qué tengo que aprender? ¿Qué parte de mí tengo que ver que aún no he visto? ¿Qué me está reflejando esto? ¿Estoy teniendo problemas en mis relaciones? ¿Qué parte de mí estoy viendo reflejada en el otro? ¿Qué me molesta? ¿Qué situaciones? ¿Qué cosas? Entonces, ¿y qué parte tengo que soltar también? Porque a veces hay que desapegarse. Hay personas que les cuesta muchísimo desapegarse del pasado, ¿no? Y de las personas que han pasado por su vida, ¿no? Y la vida es constante cambio. O sea, las crisis, cuando tocas una situación, ya sea a nivel de relaciones, ya sea a nivel de trabajo, de dinero, de economía, de salud, las crisis vienen para generar cambios en tu vida. Y eso es lo que significa la palabra crisis. No debería ni asustarnos. Y en la vida todo es cambio. El cambio, lo único constante en la vida es el cambio. Y es lo único permanente. Entonces, hay que tomarlos de la mejor manera y como vienen las cosas, ¿no? Bien. El sexto principio es el principio de causa y efecto. Este principio lo que nos habla es de que toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. No existe la casualidad. Este, todo es causalidad, ¿eh? Entonces, realmente nada se escapa de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Tienes el libre albedrío para hacer lo que quieras de tu vida. Pero todo lo que hagas, tienes que entender que somos uno. Que cuando yo hago mal, ¿eh? Eso se me regresa, ¿eh? Que cuando hago el bien a alguien, también se me regresa. Entonces, todo en esta vida tiene esta vibración. Pum, 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 pum. Todo lo que hago o no hago, o omito, a veces por omisión, ¿eh? Todo tiene sus efectos. Entonces, realmente no es que uno diga, ¡Ay, no! Pues yo no hago nada y listo. La verdad es que la omisión también genera. Como el hacer demás, ¿eh? Por los demás, también te genera a ti que el karma, este, te lo generas tú, ¿no? El ayudar de más a los demás. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando de este principio de causa y efecto, lo que estamos hablando es de el karma, ¿eh? Aquello que no está sujeto a causas y condiciones no existe, decía Buda. Y realmente el karma es una realidad. Todo, todo en esta vida está generando. Y parte de lo que estamos, este, viviendo en nuestra vida el día de hoy es no solo de esta vida, sino cosas que traemos de otras vidas. Por eso es tan importante sanar nuestro linaje, ¿eh? Nuestro linaje hasta el principio de los tiempos. Porque parte de los seres humanos, este, de la misión de vida de los seres humanos que estamos encarnados en este momento en la Tierra es generar el trabajo de sanación familiar, ¿eh? De sanación de nuestro linaje, de nuestro árbol genealógico, ¿eh? De todas estas generaciones y generaciones. Limpiar, transmutar. Y para esto, es muy importante el taller Sanando mi yo interior que tendremos en el mes de agosto, que te lo recomiendo ampliamente. Lo puedes tomar en línea desde tu casa, cómoda y ampliamente, sin necesidad de trasladarte a ninguna parte. Eso es una grandísima ventaja. Y lo vamos a dar en Tepotlán y en México DF. Pero lo pueden tomar en cualquier parte del mundo. No hay ningún problema. La ley del karma, como les estaba diciendo, causa y efecto, realmente genera una energía. Y esa energía es un boomerang. Lo que va de ida viene de regreso. Porque de la misma forma que estamos mandando siempre y teniendo este boomerang, lo que sembramos, cosechamos tarde que temprano. Es parte, nadie es inocente, nadie siembra sin cosechar. Y aquello que ha sembrado y no se puede pedir otra cosa por la cual realmente se haya trabajado, ¿no? Observamos a veces que existen muchas injusticias a nuestro alrededor y recordemos en este sentido que en términos universales todo tiene una razón de ser. A muchas le hallaremos explicación y a otras no. Si nos atenemos a la ley del karma, entonces tenemos que hacernos a la idea de que nuestra alma, nuestra alma es mucho más antigua que nuestro cuerpo y que trae consigo un largo historial y una gran sabiduría. Entonces sería maravilloso hacer un trabajo consciente de lo inconsciente para darnos cuenta que no hemos sido víctimas en ningún momento de aquello que hemos vivido o que estamos viviendo. Entonces de esta forma lo vamos a afrontar con madurez, con aceptación, con capacidad de absorber la enseñanza de esta experiencia. ¿Qué me está queriendo decir esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esta vivencia? Entonces, porque si no la incorporo, la voy a volver a repetir, lo que resiste persiste. Entonces tengo que incorporar y aceptar este aprendizaje realmente a mi ser, integrarlo. Y entonces cuando ya lo aprendo, realmente ya no me vuelve a pasar. Es cuando ya ese conocimiento se instaló en parte de mi alma como sabiduría. Y entonces esa sabiduría me lleva a una evolución superior de otro nivel, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo veamos con otros ojos, que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Porque traemos un enmarañado donde el ego nos pierde muchas veces, donde nos ponemos en una posición constante de yo sé, esta es mi verdad. No, a ver, hay que parar, este, para tantito tu remolque y realmente mantente claro en qué tengo que aprender de esta situación y no te pongas en posición de víctima o en posición de que hay injusticias. Porque todo tiene una razón de ser, aunque en un principio no logremos entenderla con toda la claridad que esto representa, ¿no? Y bueno, como séptimo principio, el principio número siete, es el principio de género que está ligado a la concepción. El género está en todo, o sea, todo el tiempo se está gestando y todo tiene su parte masculina y femenina. El género se manifiesta en todos los planos. Entonces, hasta los hombres más machos tienen su parte femenina, ¿eh? No crean que no. Y hasta las mujeres más, este, débiles tienen su parte masculina. Todos los seres humanos tenemos la parte masculina y femenina. Y cuando se ha hablado tanto de que en esta era estamos en el principio femenino, lo que hay que integrar es justamente estas dos partes de nosotros y trabajar por el bien común en todo momento. Entonces, este principio incorpora la verdad siempre de que hay un género manifestando en toda cosa. Este, estos principios, este principio está funcionando en todo, ¿no? No solo en el plano físico, sino también en el plano mental, espiritual, este. Y en el plano físico, algunas veces, algunas personas lo tratan de ver como el principio de género, como la parte sexual, ¿no? Y no, no es nada más, no va por ahí. El sexo es meramente una manifestación material del género. Pero el género va relativo a la generación, a lo que se genera, a lo que se incuba, a lo que es la concepción, la creación. Y entonces, cuando integramos nuestros hemisferios, el femenino y el masculino, y realmente nos empoderamos, realmente sacamos esa parte femenina, nos permite conectar con toda la parte emocional, con toda la parte creativa, con toda la parte que nos permite soñar y realmente ser mucho más eficientes en este sentido. Y la parte masculina, que es la que generalmente hemos estado desarrollando y trabajando muchísimo más, es esa parte lógica, esta parte de razón, es esta parte mental. Entonces, lo que hoy depende más es justamente integrar estas dos partes, ¿no? El trabajo es de generación y de creación. Es para realmente lo que nos va a dar este principio es manifestar, poder tener una manifestación mucho más pronta, mucho más rápida y sacar toda esta parte mucho más creativa, ¿no? El principio del género está activo en todo. El género se manifiesta en todos los ámbitos planetarios, dentro del campo de la materia y de la energía. Y los propios átomos, si ustedes se ponen a pensar, los propios átomos tienen carga negativa y positiva, ¿no? Estamos hablando de la carga negativa y los protones con la carga positiva. Entonces, hasta eso, hasta el mínimo átomo tiene estas dos partes, ¿no? Entonces, realmente, cada cosa, cada persona contiene dentro de sí los aspectos masculino y femenino de este principio. Bueno, con esto acabaríamos y quiero ver cómo ando de tiempo. Bueno, pues, este, larga, me la eché, ¿no? Este, pero quiero contarles otras cosas. Este, bueno, con esto terminaríamos estos siete principios. El próximo martes voy a tocar ciertos puntos que tienen que ver con esto que son relevantes, muy importantes para llevar a cabo adecuadamente estos siete principios. Si les ha gustado, me encantaría saber qué les ha parecido, me encantaría saber su opinión, me encantaría que me pusieran ahí en un mensajito todo lo que es, o lo que les gustaría saber, o de qué les gustaría que habláramos en un momento dado. Todos sus comentarios me encantaría, los voy a leer detenidamente y son importantísimos para mí. Los amo, Dios los bendiga, bendiciones, namaste. Gracias. 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 Gracias.